¡Ay! ¡Ah! ¡Cómo raspa! ¡Cómo raspa! Eso es lo bonito, ¿eh? La verdad que... Déjenme les... Digo algo un poquito de los solideros A los solideros nos gusta Modificar todos los decibeles Graves, medios, agudos Los solideros trabajamos más Robusto Podríamos decirlo así Para todos ustedes Lo hacemos con cariño Claro que sí Modificando los niveles Hoy en esta noche La cartelera de lujo Todos mis compañeros solideros Bienvenidos Lluvia de vampirazos ¡Ay! ¿Con quién? Bienvenidos ¡Me segurança! Vídeos 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 Man